que tiempos maravillosos estamos viviendo soy el pastor franqui rodríguez esto es aguas profundas seguimos hablando sobre el tema del seol un tema apasionante y todo esto se desencadena cuando en el libro de proverbio 7 encontramos que la casa de la mujer ramera conduce a las recámaras de la muerte conduce al seol el adulterio conduce al seol veíamos en isaías capítulo 28 aquí estábamos viendo algo tremendo como la gente tiene convenios con el seol lo vimos allí en el versículo 18 y como tienen que ser anulados esos convenios con el seol específicamente cuando uno practicó cultos a la muerte pero nos pasamos entonces ahora a el libro de isaías capítulo 38 y veíamos que ese quías estaba enfermo tenía una llaga fue sanado de una manera extraña no el profeta dijo tomen masa de higos machaquen esto póngalo en la llaga y sanará y fue la manera como sanó no podemos negar que en algún momento el señor nos puede mandar a hacer algo no solamente orar por ejemplo jesús escupió en tierra e hizo barro para poder sanar los ojos de un ciego acá entendemos esto y ese quías fue librado del poder del seol le fueron añadidos años de vida según la sagrada escritura pero tenemos que seguir mirando escrituras en este día respecto al tema del seol hoy vamos a recibir palabra muy muy interesante pasémonos entonces aquí al libro de isaías capítulo 38 y vamos a mirar algunas cosas que me parecen tremendas dice aquí amargura grandemente vino en la paz más a ti agrado librar mi vida en el hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados noten ustedes aquí algo interesante dice amargura grandemente sobrevino en la paz más a ti agradó librar mi vida en el hoyo de la corrupción ahora la amargura se puede producir por pues por muchas razones no en en algunos casos hasta por el tema de la crianza la manera como fueron criadas las personas yo recuerdo nosotros fuimos criados en estados de violencia muy fuertes muy fuertes y el temor era muy grande cuando nosotros nos hicimos adultos pues usted se imagina nuestro carácter era así muy serio muy fuerte y creo que tenía que ver específicamente con este tema que debido a esas situaciones nosotros fuimos puestos literalmente en amargura pero dice la biblia que el señor rescató la vida de él del hoyo de la corrupción las personas que están en una tremenda amargura están en un hoyo de corrupción le hablo a jóvenes que de pronto por las situaciones vividas de verdad andan en tremenda amargura le hablo a padres que posiblemente ustedes repiten la historia con sus hijos y yo veo de verdad muchísimos padres cristianos que de verdad de gozo de dios no tienen absolutamente nada que son terriblemente amargados y están en un hoyo de corrupción están en un hoyo y ustedes tienen que salir de ahí porque ese tipo de padre lo único que hace es perder sus generaciones lo hemos visto tantos tantos años y luego dice la escritura que el señor echó a la espalda todos los pecados y luego dice porque el seol no te exaltará ni te alabará la muerte entonces ustedes noten acá que el seol tiene una característica esta amargura y esta situación tiene una característica en el seol quien te exaltará en el seol quien te exaltará no te alabará la muerte cuando nosotros miramos el libro de los salmos salmos dice todo lo que respire alabe a jehová entonces nosotros hemos entendido algo y es que las personas que están bajo el poder del seol no pueden alabar recuerden que el seol es el lugar de la muerte es el lugar de los muertos pero también hemos dicho que no esto este lugar no solamente tiene acceso a una persona cuando la persona se muere sino que una persona está viva y puede estar bajo el poder del seol le pongo un ejemplo está uno en el culto toda la congregación está levantando las manos está adorando están danzando están bendiciendo el nombre del señor están con gozo con regocijo unos están postrados llorando viene la gloria de dios los ángeles de dios están viniendo y hay una atmósfera gloriosísima cómo es posible que alguien esté con los brazos cruzados cómo es posible que alguien esté sentado cómo es posible y a veces este tipo de personas hasta fingen sentados mientras está todo el mundo adorando ellos tienen un espíritu totalmente contrario y se hacen hasta los que están leyendo la biblia en el seol quien te alabará no se supone que es una alabanza y una adoración colectiva o sea usted porque está leyendo la biblia mientras la iglesia está adorando usted porque está arrodillado orando mientras la iglesia está adorando mientras estamos en la alabanza y en la adoración hay un espíritu contrario ahora no estoy diciendo que usted no puede llegar a orar no estoy diciendo que usted no puede llegar a leer la biblia pero cuando la iglesia está alabando y adorando todos estamos en el mismo espíritu usted no va a hacer su culto personal su culto personal es en su casa usted va a ser un culto congregacional donde todos los hijos de dios conectamos nuestro espíritu para adorar al padre en espíritu y en verdad pero yo lo veo yo crecí en un sitio así o sea estaba en la alabanza y mucha gente estaba ahí sentada haciéndose la que leía la biblia pero hoy estamos todos en un mismo espíritu que estás haciendo esta es una característica desafortunadamente del espíritu religioso no lo va a ver y de gente que está bajo el poder del seol no pueden alabar buscan cualquier pretexto llegan cuando ya se haya acabado la alabanza llegan tarde no pueden alzar las manos no pueden mover la boca porque están bajo el poder del seol lo dice la palabra de dios en el seol quien te exaltará la muerte quien te alabará quien va a alabarte y esto lo dijo david dice saca mi alma del seol para que alabe tu nombre estos días hemos tenido experiencias muy fuertes en la casa transformación internacional con el señor la gloria sigue creciendo la gloria sigue subiendo los niveles de adoración han sido muy altos las frecuencias de la adoración han sido tan altas que los ángeles se hacen visibles a al pueblo de dios en medio de la alabanza y la adoración y viene liberación viene sanidad bueno vienen cosas preciosísimas manifestaciones tremendamente gloriosas pero que tremendo ver que está allí la gloria de dios que gente está llorando gente está tocada por la presencia del señor que la manifestación de la gloria está viniendo tremendamente y gente está sentada y gente está con los brazos cruzados y están murmurando y están haciendo mala cara y eso a mí no me gusta y eso a mí no me no me parece todo lo que respira alaba al señor y la gente que que no puede alabar es porque está bajo el poder del seol y sigue hablándolo acá dice isaías el seol no te exaltará 38 18 ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad el que vive el que vive este te dará alabanza mira esto el que vive el que vive este te dará alabanza como yo hoy y el padre hará notoria tu verdad a los hijos wow que texto tan tremendo jehová me salvará por tanto cantaremos nuestros cánticos y en la casa de jehová todos los días estaremos en nuestra vida había dicho isaías tomen más adigos y pónganle la llaga y sanará este tema me parece interesante la gente que está bajo el poder del seol no puede alabar no puede alabar cuando una persona entra a los procesos de adulterio nosotros lo hemos visto cuando una persona un joven está en procesos de fornicación esto hace parte del discernimiento de espíritus parte de su fornicación de esta fornicación una persona es tan adulterio y ha sido cristiano una de las primeras cosas es que pierde un brillo en su rostro algo ocurre en el rostro pierde algo algo físico y que se conecta con lo espiritual los cuerpos humanos emanan luz pero cuando viene la inmoralidad sexual pues ya esa luz comienza a apagarse pero también nos damos cuenta que la gente no puede alabar no pueden una persona que está en inmoralidad vamos a pensar en un joven un joven que se ha criado en el evangelio que cantaba que adoraba que bendecía al señor ok este joven cae en inmoralidad sexual cuando va al culto sabe que comienza a ocurrir satanás le ata los brazos satanás le ata la boca no puede alabar yo sé de lo que hablo y alguien que alababa usted lo ve tieso lo ve sentado lo ve que no puede esta es una señal de inmoralidad pasa con una persona que está en adulterio y usted dice pero por qué ocurre eso porque el que está en pecado no puede alabar el que está en inmoralidad porque la sagrada escritura es clara la sagrada escritura dice que el que se une a cristo es un espíritu con él el que se une a una ramera es uno con ella entonces qué ocurre él era un espíritu con cristo era uno con jesús podía entrar en las profundidades de la adoración podía entrar en las profundidades de la alabanza podía bendecir al señor pero ahora se acostó con una mujer la muchacha se acostó con un hombre este hombre está adulterando ya no es uno con cristo ahora se ha hecho uno con la inmoralidad con la fornicación con el adulterio se ha hecho uno con la reina del cielo definitivamente con esta entidad y ahora no puede alabar o sea cuando él se quiere hacer uno alabanza y adoración tiene que ver con hacerse uno con cristo cuando él se quiere hacer uno con él no puede cuando él quiere adorar no puede porque ya es uno con otra en hablándola en el en el tipo espiritual en la situación espiritual a mí me gusta mucho los últimos salmos de la biblia porque los últimos salvos salmos son situaciones son profecías para que la gente alabe a dios y para que vean qué ocurre en medio de los niveles de alabanza y adoración quisiera que tratáramos de leer dos textos si le parece para que usted lo pueda entender nuevamente siento muy fuerte que hay personas que me escucha que están en inmoralidad y necesitan hacer un proceso de liberación por favor busquen su libertad no se rindan no se dejen arrastrar del poder de la reina del cielo hasta que los destruya ustedes si pueden experimentar la manifestación de la gloria de dios tomemos la escritura leamos por ejemplo el salmo 148 yo te activo en el nombre de jesús para que tú puedas alabar y puedas adorar esta es una de las mejores formas de las más grandes formas para que tu espíritu puedas ser unido al padre en el nombre de jesús salmo 148 dice la biblia alabad a jehová desde los cielos alabadle en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos alabadle sol y luna alabadle vosotras todas lucientes estrellas alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos alaben el nombre de jehová porque él mandó y fueron creados los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada alabad a jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos el fuego y el granizo la nieve y el vapor el viento de tempestad que ejecuta su palabra los montes y todos los collados el árbol de fruto y todos los cedros la bestia y todo animal reptiles y volátiles los reyes de la tierra y todos los pueblos los príncipes y todos los jueces de la tierra los jóvenes y también las doncellas los ancianos y los niños alaben el nombre de jehová porque sólo su nombre es enaltecido su gloria es sobre la tierra y los cielos él ha exaltado el poderío de su pueblo alabenle todos sus santos los hijos de israel el pueblo a él cercano aleluya mire qué interesante le alaba el cielo le alaba la tierra le alaban los ángeles le alaban las estrellas le alaban las aguas le alaban los mares le alaban los monstruos del abismo todo todo alaba al señor dios poderoso qué tremendo una vez más yo quiero enviar la palabra desde acá yo quiero declarar que hoy sales del poder del seol en el nombre de jesús puedes alabar al señor si tu alma de una u otra manera quedó ligada quedó capturada por la inmoralidad estás tratando de restaurarte en el nombre de jesucristo la restauración se hace completa en el nombre de jesús recibe la revela la liberación completa y la habilidad de poder alabar al señor con todas tus fuerzas mira conmigo el salmo 149 para mí este es uno de los salmos más relevantes la biblia dice cantada que va cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alegrese israel en su hacedor los hijos de sion se gocen en su rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten porque jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria canten aún sobre sus camas exalten a dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya que tremendo salmo están alabando están en la alabanza y de un momento la alabanza se convierte en guerra si usted lee la escritura eso es lo que ocurre la alabanza es transformada en una dimensión de guerra tremenda y termina dice la biblia con espadas de dos filos en las manos ejecutando venganza en las naciones castigo entre los pueblos mira que la alabanza puedes hasta aprisionar a los reyes con cadenas y a los nobles aún los principados y potestades de una nación pueden ser tomados prisioneros en la alabanza y dios ejecuta en ellos sus juicios ahora entiende usted por qué razón la gente no puede alabar porque hay tanta oposición a la alabanza y adoración y porque el seol trata de envolver a la gente trata de envolver al pueblo trata de envolver a los santos para que no alaben claro porque es que si la gente alaba de la manera correcta de hecho hasta puede traer transformación y restauración sobre una nación completa bendito sea del señor oro que seas suelto del poder del seol y se comience a levantar la alabanza más poderosa y desbordante que exista en la historia de tu vida leamos el salmo 150 y esta este salmo de una u otra manera los religiosos no lo pueden soportar pero qué hacemos si está escrito no hay nada que hacer alabar a dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle a son de bocina alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con címbalos resonantes alabadle con címbalos de júbilo y mira cómo cierra el salmo el salmo y el libro de los salmos y todo lo que respire alabe a ja aleluya que tremendo salmo que tremendo salmo la manera de alabar ahora hace algunos años hace algunos años ya la iglesia se ha abierto un poco más pero hace algunos años eran capaz de expulsar de la congregación a alguien cuando levantaba la voz y alguien gritaba y mucho más si alguien se le ocurría danzar dios mío eso era terrible pero acá en la palabra está claro aquí en la palabra de dios está claro salmo lo dejó claro porque no lo puede hacer una persona porque una persona no puede entrar a estos niveles de alabanza y adoración o sea porque puede alabar el cielo lo leímos las alturas los ángeles el sol la luna las relucientes estrellas los cielos de los cielos las aguas que están en los cielos dios mío los monstruos marinos los abismos el granizo el vapor el viento los montes los árboles las bestias los reptiles los reyes los jóvenes porque puede alabar porque la alabanza se puede convertir en guerra porque razón se puede alabar de tantas multiformes maneras pero gente no puede no no puede personas no pueden les cuesta pareciera que tuvieran una atadura me parece que la revelación está en lo que dijo isaías en lo que leímos nosotros en isaías capítulo 38 18 y lo que dice salmos todo lo que respire al ave a jehová aleluya para mí la persona que no puede alabar no está viva está bajo el poder del seol alguien que no puede entrar a la alabanza y adoración está bajo el poder del seol cierro con esto a jesucristo a nicodemo al que se sabía la biblia completa le dijo necesitas nacer de nuevo pero a la mujer en inmoralidad le dijo adora 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 en espíritu y en verdad porque es necesario que los que vienen al padre le adoren él está buscando adoradores ahora porque le dice a la mujer inmoral que adore sencillo porque el que adora se hace uno con cristo es la intimidad que nosotros tenemos con el señor sabe que ocurre al hacerse usted uno con el señor jesucristo se van a eliminar totalmente las ganas de la inmoralidad estoy totalmente seguro de eso creo que la alabanza y la adoración es la mejor cura hacia el tema de la inmoralidad sexual oremos para que se suelte un espíritu de alabanza padre vengo con autoridad del reino de dios este día tú me has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada me dañará así que en el nombre de jesucristo yo levanto un decreto y es que todas estas personas que me están escuchando ahora son libres del poder del seol en el nombre de jesús aún toda persona religiosa que me está escuchando aún cuando se resista aún cuando no pueda aceptar la palabra aún cuando no pueda estar lo que yo estoy diciendo hablando haciendo lo que yo estoy diciendo en el nombre de jesucristo yo te imparto ahora mismo por el poder del espíritu santo libertad del poder del seol estas personas que incurrieron en inmoralidad y se comenzaron a alejar y alejar y alejar más del señor yo envío la palabra y serás atraído nuevamente el señor a través de alabanza y adoración en el nombre de jesús oro por todas estas personas que me están escuchando que tienen problemas de inmoralidad que no han podido resolver que no han podido romper que no han podido dejar en el nombre de jesús y la llave que el señor te da es adora 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 en medio de la adoración ese enemigo espiritual de inmoralidad sexual va a ser juzgado te dice el señor en medio de la alabanza y adoración te voy a dar espadas en tus manos para que ejecutes el juicio sobre esos reyes que te tienen prisionero y te tienen aprisionado envío la palabra desde aquí en el nombre de jesús y decreto que ángeles extienden la mano y hoy mismo te sacan del poder del seol para la gloria del nombre del señor jesucristo que se publique y que se cumpla en el mundo espiritual amén en el nombre de jesús